¡Bravo! ¡Guapo! Hola, Ángel. Hola, Patricia. ¡Ey! He dicho, hola, Ángel. Esa Patricia me desquicia. Pues se puede saber a qué viene esto. Banda sonora. Me mola. Da un toque ahí de color. Pero banda sonora, ¿a cuento de qué? Ángel se aburría, no sabía qué hacer. Me vio en una esquina y pronto le ayudé. Pero, vamos a ver... Es que si hacemos un programa así puede quedar muy raro. Raro es un ratón sin cola. Raro es un futbolín sin bolas. Esto es divertido, disfrútalo tus oídos con esta canción. Dios, es insoportable. Sí, ¿qué has dicho? Que es insoportable y tú no la distraigas. ¿Insoportable? Sí, insoportable. Me has hecho daño. Solo quería hacerte feliz. Y ahora estoy más triste que cuando veo mi nariz. Va, déjalo, 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 déjalo. Tienes toda la razón, Gonzalo, además. Es que esta mujer no tiene corazón. Déjale, déjale que se divierta. Yo estoy harto de llevar casi cuatro años hablando de la televisión, pero este lleva aquí cuatro años dando aplausos. Está peor que yo. Y me salen callos. Los callos te salen de otra cosa, guarro. No tener novio es lo que tiene. Vamos a ver, tampoco... No. No. No contar tu vida tampoco, ¿sabes? No, no, a ver si me voy a arrepentir de haberte dicho que vinieras, ¿sabes? Bueno, pues nada. Voy con uno que no toca la guitarra, pero toca las pelotas. ¡Alberto! Gonzalo, el otro día te propuse hacer lo mismo en mi sección y me dijiste que no. Ya, bueno, a ver cómo te explico. No, no tienes caché, no tienes un chalet, no sales en la mesa. A nadie le interesa. Joder. Ah, para esto aplaudí, cabrones. Para esto aplaudí. Qué jodida. En fin. En fin, que hoy toca ver, chavales, vuestras tomas falsas. ¿Cómo que vuestras? Eso digo yo, ¿qué pasa? Que tú no te equivocas. Yo me voy a equivocar. Yo no soy tan torpe, señorita. No, no es torpe, no es nada torpe. No, no, ¿verdad, señor? No me agarro bien a mis amigos y me pego una hostia. No sé de qué me habláis, ¿eh? No. A lo mejor es que perdió la memoria con el golpe. Claro, porque en los golpes se pierde la memoria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se la gasta MacGyver, digo, Alberto, en las escenas de acción. Bien, tío. No, 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 no. ¿Sabéis que Alberto antes era el nadador? Sí, le llamaban a Ian Torpe. ¡Bruta! Ten cuidado, no te nos caigas, ¿eh? ¡Jos putas! Vamos a ver, en realidad, es que no son así las cosas. Iba a hacer un doble tirabuzón hacia atrás, pero como me estaban ahí agarrando las piernas, pues me caí. Es que... Ya, ya, esto es lo que yo llamo... Cuento chino, barato y mezquino. No se lo cree ni mi primo albino. Perdón por la última rima, no se me ocurría tampoco nada. No, este tío es un sabio, ¿eh? Me encanta. Me encanta, me encanta. Mira el otro, me encanta. A ti lo que te encanta es repetir tomas varias veces, macho. Estás siempre ahí metiendo prisas a la gente para grabar y tú con el cachondeíto a repetir todo el rato. Acuérdate de la primera vez que pasó por aquí tu portera. Bien, muchísimas gracias por asistir una semana más a nuestras sesiones para aprender a sacar el friki que llevamos. Ya, hombre. Para aprender a sacar el friki que llevamos dentro. Hoy me gustaría dar las gracias y empezar dándole la enhorabuena a Isaac. Como todos sabéis, Isaac... Gracias por asistir una semana más a nuestras sesiones para aprender a sacar el friki que llevamos dentro. Carmen, por favor. Hoy me gustaría empezar dándole la enhorabuena. Mira lo que hace. Esto es lo que va a hacer. Todo el rato. ¿Vale? Esto es lo que va a hacer todo el rato. Lo que va a hacer. Son muchísimas las cosas que... Nos alegramos muchísimo. Y para celebrarlo, nuestro compañero Leonardo. ¿Desde dónde podemos coger esto? Por favor, desde el principio. Pero, tío... Estás acojonando todo el rato. Entonces, Ray. A ver. Y eso, no. Y eso, que esto era un resumen. Que no lo hemos puesto entero. Pero se fue la mujer con agujetas en la lengua, macho. Fue acojonante. Eso es mentira, tío. Gonzalo, dile algo. Dile algo, va. Comando G, comando G. Siempre alerta está. ¿Qué haces, tío? Me has pillado pensando en lo mío. Ya empiezas a fallar. Solo te digo una cosa. Una más y te vas. Oye, fallará en eso el chaval, ¿vale? Pero otras cosas las clava. Concretamente los tomatazos. Porque los pone donde hay que ponerlos. Eso sí, a veces se pasa un poco con la fuerza el chaval. Para pasar el rato me podéis comerla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Qué hostia la gajo. Lo siento, tío. Impactó. Iba con tanta fuerza que impactó y cayó en zumo. Fue acojonante. Dicen, ese día se plantearon cambiar la tomatina y llamarla Gonzalina. Fue... Yo no me acordaba de esto. ¿Le hiciste daño a mi colega? Fuera de aquí. Pero. Fuera de aquí. Ni pero ni nada. Fuera, fuera. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Ángel Martín. Ángel Martín. Que te den chiquitín. Mira, esto me ha molado. A mí me ha molado. Ha estado sembrado ahí. Ha estado sembrado. En fin, que os dejo una recopilación de algunas de nuestras mejores, peores tomas falsas. Nos vemos. Chico Rodrigo se nos pinta una mierda. Aquí se le da ilusión. ¿Ilusión? ¿Te la metes por el p*** o la ilusión? Es más, si la sección se acaba es porque ha sido un inútil. Por favor, que el otro día que te... Joder. Ángel. Si la sección se acaba precisamente ha sido porque ha sido un inútil. Que te mande el otro día que me abasquejaras. ¿Qué p*** pasa? Has conseguido sobrevivir, ¿eh? Sí. Ha, 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 ha.